Estamos ante un activo con una correlación de un 100% a Bitcoin, que en su modelo de negocio se basa en lo bien que le vaya a Bitcoin. Y la gracia de todo esto es que durante estos últimos días se habría adelantado bastante a cualquier movimiento que habría hecho Bitcoin, llevando durante estas últimas semanas una gran divergencia en comparación al activo que principalmente es el que debería de seguir. Y la pregunta de todo esto es si se está adelantando o no al movimiento de Bitcoin que podría venir en las próximas semanas. Porque recordar, y como se puede llegar a estar viendo por pantalla, la correlación es de 1 a 1. Estamos hablando de nada más y nada menos que microestrategies que antes de abrir el mercado va a abrir la zona de los 224, bastante más arriba de lo que lo estamos viendo por pantalla, y en estos momentos ya habría roto sus máximos históricos que se encontrarían en la zona de los 193 puntos, llegando a la zona de los 224. Todo esto después de hablar del modelo de negocio que tiene pensado para su empresa, la cual pretende ser un banco de Bitcoin para el mercado tradicional. Aparte de todo eso, sigue con su estrategia de seguir y seguir comprando Bitcoins, que ahora vamos a desglosar por qué esta estrategia está funcionando tan bien, por qué está haciendo que en estos momentos estén máximos históricos. Y la pregunta del millón que nos interesa a todos los que holdeamos Bitcoins es, ¿le espera el mismo resultado a Bitcoin que a microestrategies con esta nueva subida que ha tenido? ¿Se está anticipando al movimiento porque los grandes fondos y el resto de personas que operan dentro del mercado tradicional han preferido comprar primero a microestrategies antes que a Bitcoin? Y es que Bitcoin no solamente tiene a este activo como referente en el que se parecen con una correlación tan alta. Y en este caso no es que sea un activo, sino que estamos viendo la impresión monetaria del M2 Money a nivel general, a nivel global, que de normal solemos tener un retraso de unos 7 semanas, pero que se ha respetado al igual que microestrategies respeta a Bitcoin. El comportamiento en la línea blanca de lo que habría sido toda la liquidez global del M2 que durante las últimas semanas se habría estado disparando. Esta liquidez global por parte del M2 tarda unas semanas en que Bitcoin lo vea totalmente reflejado, que aún unas semanas por detrás de este indicador, por ahora y con esta última subida que estamos teniendo, estaría completándolo con éxito. Estamos hablando de que, según la propia cronología que estamos teniendo por pantalla, podríamos esperar un parón de unos 15-20 días dentro de esta lateralización, si en las próximas semanas la correlación sigue tan alta, mirar lo que espera Bitcoin. Y no solamente eso, sino lo que hemos visto hace un segundo con microestrategies. Que en estos momentos microestrategies estaría ya predeciendo una subida bastante alarmante para Bitcoin. Bastante positiva para todos nosotros, rompiendo la zona de máximos históricos. Es que, en cambio, en estos momentos, microestrategies había superado sus máximos históricos por un 17%, lo que situaría a Bitcoin si repitiese la misma jugada, si hiciese lo mismo, por encima de los 80.000 dólares. Octubre vuelve a ser un mes alcista, ahora mismo con un 2,5% de movimiento alcista. La gracia de todo esto es que, como ya hemos visto en el historial de Bitcoin, cuando tenemos un septiembre alcista, el 100% de las veces ha acabado con todo el trimestre de manera alcista. Lo vemos las tres ocasiones que habríamos tenido esta irregularidad. Porque recordad que septiembre de normal suele ser alcista. Dando así a entender que ahora nos espera la mejor parte del año y que es lo que tenemos que ver. Porque, aparte de todo esto, tenemos las elecciones de Estados Unidos que, desde luego, van a crear bastante volatilidad. A partir del día 12 de octubre, como día máximo y día clave, ha sido en el momento en el que el movimiento bajista de octubre habría acabado en todos los años que hemos visto de Bitcoin. Estamos hablando que desde 2013 a 2023, cuando hemos tenido una bajada dentro de octubre, esa bajada finalizaba a partir del 12 de octubre. Y en ese momento lo único que se veían eran subidas. Teniendo en cuenta que las subidas promedio, desde mínimos hasta máximos de octubre, han sido altísimas durante todos estos últimos meses. Y ahora darme un segundo para que os explique rápidamente qué es lo que está haciendo en MicroState X y por qué en estos momentos está funcionando, por qué la gente le está comprando y qué sentido tiene que estés pagando un premium por adquirir acciones de una empresa que compra Bit. La prima de las acciones de MicroState X en estos momentos es de un 2,7%. Eso significa, señores, que tendrías que comprar 2,7 Bitcoins, o el equivalente en dinero, de acciones de MicroState X, para que te corresponda un Bitcoin, teniendo en cuenta el capital que tiene alocado MicroState X dentro de este activo. Con lo cual, ahora mismo estarías pagando un por 2,7 en tu compra de Bitcoin para tener exposición dentro de las carteras de MicroState X. Ahora, ¿cuál es la jugada maestra que estaría haciendo Michael Saylor? Tú le das a MicroState X el equivalente a 2,7 Bitcoins en efectivo. Imagínate que para comprar el equivalente a un Bitcoin, pues lo que haces es pagarle en estos momentos casi 150 mil dólares en acciones. MicroState X emite acciones por valor de un Bitcoin y luego, con esa nueva acción que acaba de emitir, vuelve a comprar 2,7 Bitcoins. A lo mejor puede llegar a sonar un poco confuso, pero aquí la gracia es que la gente que le compra a MicroState X reciben un rendimiento de Bitcoin porque con el tiempo sus acciones estarán respaldadas por más Bitcoins. La gracia de que este modelo de negocio esté funcionando ahora mismo es porque la gente estaría invirtiendo a pérdidas en MicroState X dando sentado de que inviertes 150 mil dólares para tener el equivalente a 60 mil dólares en Bitcoin dentro de su empresa. Pero esto le permite a Michael Saylor endeudarse más, crear más propias acciones, como ha estado haciendo durante los últimos años y así adquirir más y más Bitcoins. Que lo que estamos teniendo por pantalla es una especie de luna 2.0. Si vienen inversores e invierten en MicroState X, MicroState X crea más acciones y compra más Bitcoins. ¿Qué es lo que provoca eso? Que número uno, el inversor primero que habría puesto algo de dinero ahora tiene más equivalente a Bitcoin por lo que compró hace un tiempo y no solamente eso, sino que al estar comprando seguido todo el rato haces que el precio de Bitcoin suba. Por lo cual, los activos que habrías comprado en un primer lugar ahora tienes más activos y aparte tienes más valor monetario contra el dólar. Por eso es una jugada maestra. Porque la gente que entra al principio y mete y mete y mete está viendo una bola de nieve en su efecto que estaría creando. Para que os hagáis una idea, esto es un chollo. Estamos hablando de que MicroState X le dan 150.000 dólares y él lo único que tiene que hacer es comprar un Bitcoin, que es prácticamente menos de la mitad. El resto de dinero se lo queda y puede endeudarse para seguir y seguir creando cada vez más Bitcoins. A ver, la palabra no es crear, pero me hais entendido. Comprarlos al mercado, hacer que la oferta desaparezca y que la demanda suba. Como hemos comentado, mientras la gente siga queriendo comprar y mientras todos tengan esta euforia por seguir comprando MicroState X, lo único que va a hacer es que el precio acabe subiendo más y más y más. Hasta que en algún momento, pues se acabe. Algo bastante interesante sobre la liquidez global, que como hemos visto representa prácticamente lo que está haciendo Bitcoin con un retraso de unas 5 semanas. Entender esto, señores, para ver una subida tan potente como estamos viendo por pantalla ahora mismo, tendríamos de esperar hasta noviembre, más o menos, para que empezamos a ver ese tipo de movimientos tan alcistas. Pero algo bastante interesante es que toda esta liquidez global se estaría viendo representada en prácticamente todos los bancos. La liquidez global de los bancos centrales a nivel mundial. Estamos viendo prácticamente todos los países. Aquí es muy pequeñito, pero que no se ve, pero se puede dividir entre África, Europa, Asia y las Américas. Ahora, en estos momentos, vemos como desde 2022, 2023, 2024, cuando tenemos los gráficos en totalmente rojo, quiere decir que no estarían dando liquidez, sino que aparte estarían quitando liquidez del mercado. Siendo así, Europa uno de los más drásticos, prácticamente todos los países reduciendo liquidez a nivel global. Luego, en las Américas, obviamente tenemos a Estados Unidos, que habría hecho exactamente lo mismo, que se encontrará en un poquito de todo este gráfico, pero también los países latinoamericanos, que entrarían dentro de este apartado, reduciendo liquidez, al igual que también lo hizo Asia. Esto es lo que estuvo pasando después del COVID 2022-2023, y lo que estamos viendo es que el panorama en estos momentos habría cambiado. Todos y cada uno de los países a nivel mundial necesitan para sobrevivir la deuda. Ahora mismo tienen un problema de adición a la deuda, y no pueden hacer que su país funcione sin endudarse y endudarse más. Y para eso necesitas liquidez que tienes que ir imprimiendo con la impresora del dinero. Y que en estos momentos, como estamos viendo ya, entrando prácticamente a 2025, prácticamente en todo el mundo, todos los bancos centrales se habrían puesto a impulsar la economía a base de imprimir dinero, porque no saben otra manera de solucionar sus problemas. Como hemos visto en el gráfico, representando muy bien cómo esa creación de dinero se está inyectando al mercado, y que todos los activos que estarían muy volátiles cuando la inflación sube, como puede llegar a ser Bitcoin, se favorecen de una manera muy positiva. Ahora ya sí que sí, con esto pasemos con el análisis de Bitcoin. En un gráfico diario volvemos a tocar la parte alta del canal alcista. No es la parte alta exacta, porque a mí lo que me gustaría es que tocase esta línea blanca que estamos viendo, la zona de los 66.000 dólares, pero sí que es verdad que ya estamos marcando un parón a todo este retroceso que habríamos tenido. Ya ha tocado casi la zona de los 58.000 dólares, la parte más baja que podríamos llegar a esperar, y en estos momentos estamos teniendo ese pequeño rebote que estamos viendo. Empezaremos a pensar que el movimiento alcista de Bitcoin ha comenzado. Empezar a pensar en que podemos llegar a tener un movimiento de verdad explosivo hacia la parte alta, en el momento que la zona de los 70.000 dólares, la barrera que lleva puesta meses ahí, y que no paran de ponerla los 70.000 dólares, consiga ser totalmente fulminada. A partir de los 70.000 dólares, ya, lo único que nos quedan serían los máximos históricos y solamente para arriba, con toda la liquidez que se estaría inyectando. Por ahora, pronto de hablar, porque como estamos hablando, estamos en la parte más alta de todas, y lo que habríamos estado teniendo ha sido un movimiento bastante raro justo a la madrugada del mercado europeo. Recordar esto, cuando tenemos un movimiento a las 5 de la mañana, no suele ser un movimiento muy bueno, y sobre todo, un movimiento con una vela en gráfico de una hora, y ya está. Con lo cual, mucho cuidadito con tener algún retroceso a lo largo de este inicio de la apertura americana para ir a coger toda la liquidez que se nos habría quedado entre la zona de los 63.500 y la zona de los 63.000, porque esa vela, ahora mismo, y desde mi punto de vista, queda bastante fea. ¿Cuál es la cosa de esta vela tan importante que habríamos tenido? El por qué habría pasado. Y es que si nos remontamos a Velodata, estamos empezando a ver qué es lo que ocurre. El Open Interest en estos momentos está totalmente loco, y es que estamos viendo por pantalla como durante todo el fin de semana habríamos estado con una reducción de Open Interest, dando así a entender que lo que estamos buscando es que no haya tanto apalancamiento. Bueno, pues alguien tenía alguna noticia importante, como ya sabemos, alguien era el más listo de su casa, y justo en el movimiento se pusieron a abrir grandes cantidades de órdenes, de largo, para impulsar al precio. ¿Y qué es lo que han conseguido? Que lo que ellos han abierto, ellos han conseguido liquidar. Hemos visto como habrían con este movimiento liquidado una gran cantidad de cortos. ¿Cuál es la gracia de todo este movimiento? Y por eso digo que, a ver, puede seguir subiendo, puede seguir usando los cortos de gasolina, ir pegando y pegando y pegando, cada vez más cañonazos, hasta que acaben poco a poco liquidando todo el Open Interest. Pero ahora mismo, yo creo que lo estáis viendo por pantalla, tenemos divergencias en el apartado del spot y los futuros. Línea roja los futuros, y línea blanca el spot, que ahora mismo se estarían diferenciando bastante, mientras que por el otro lado del spot está bastante lateral. Y no solamente eso, sino que estamos viendo ya algunos movimientos de funding rate un poquito más altos de lo normal, que tampoco son para asustarse, pero ya estamos viendo que en estos momentos el funding rate habría tocado la zona de máximos de cuando nos encontrábamos en la zona de los 65.000 dólares, la vez que nos encontrábamos anteriormente. Y ya estamos viendo que aunque pongamos el gráfico y echemos más de un mes atrás, la divergencia que estamos viendo en estas últimas semanas del spot y los futuros empieza a ser un poquito drástica. Esto no quiere decir que el movimiento no esté siendo totalmente bueno, porque si es verdad que el spot está comprando, tampoco es que estén vendiendo, pero entendamos una cosa, si el precio en estos momentos habría subido un 3,5%, prácticamente un 2,5%, ha sido única, exclusivamente, gracias a los futuros. Entonces, cuando estos futuros se cierren, sí, vamos a haber conseguido hacer una subida, pero a lo mejor la subida se nos queda bastante más baja en una subida de aproximadamente un 1, 1,5%. Estoy poniendo un ejemplo relativo para que entendamos a lo que me estoy refiriendo de que cuidado con este apalancamiento. Por pantalla estamos viendo los apartados del spot y vemos como sí están comprando. No son unas compras exageradamente altas, pero sobre todo teníamos la línea blanca y la línea amarilla que eran los que empezaban este pump a las 5 de la mañana en este domingo. Mientras que, y aquí está lo importante, cuando estamos ya en la parte alta estarían empezando a intentar continuar el movimiento. Mirar la diferencia entre una cosa y otra, señores. La línea blanca y amarilla serían los retails de 10.000 a 100.000 órdenes que habrían provocado este movimiento y que, como se está viendo, mirar la línea blanca, estarían tomando beneficios ya. Han dicho, ya está, hemos ganado todo el dinero que queríamos y vamos a tomar beneficios. Pero, aquí tenemos a las ballenas que serían los de 100.000 a el infinito, prácticamente la línea roja y la línea morada que, como estamos viendo, justo después del pump, cuando ya nos encontrábamos en la zona de los 64.000 dólares, están continuando el movimiento alcista. Y esto es lo que necesitamos ver para Bitcoin. Que no tengamos un pump a las 5 de la mañana y metamos un cañonazo y liquidemos a los futuros. Eso de normal está bien, pero el movimiento no va a sobrevivir si lo único que tenemos son cañonazos para liquidar cortos. Lo que necesitamos es que cuando el precio ha consolidado en la parte de arriba, en la parte de los 64.000 dólares, como hemos tenido, que el spot y sobre todo las ballenas se pongan a comprar. Con todo esto, espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.